Música Ordene Pero como que un hospital infantil Buenos días, coronel, yo soy el jefe de almacén ¿Puedes decirme qué pasó? Bueno, el jefe de turno de los custodios me llamó a mi casa Porque vio la puerta del almacén de miscelánea forzada Los candados desbaratados ¿Alguien ha entrado al almacén o ha tocado los candados? Según Freddy, nadie se acercó a la puerta del almacén Ahora yo no puedo asegurarlo ¿Y cuando usted llegó, la reja de afuera estaba abierta? No, sí, cuando yo llegué, la reja de afuera estaba abierta Pero ahí entra mucho personal, los autos, la gente de servicio ¿Es decir que no tiene idea de lo que sucedió dentro del local? No, nosotros no hemos entrado, esa es la orientación Esperábamos que llegaran ustedes Bien, pues sí, ya comenzamos Acompáñame, por favor No entra demasiado ¿Quién no me falta hacer prevista? Los 23 televisores que iban a ser instalados hoy ¿23 televisores? ¿Y cómo son? Pantalla plana, 32 pulgadas No sé, mire, no sé, no sé, no sé, no sé lo que pasó A ver, usted fue la persona que encontró el candado roto en la puerta del almacén ¿Ahora fue eso? Como a las seis, seis y media de la mañana, todavía la de noche Entonces vine a hacer el recorrido Escúchame ¿Quién es la persona responsable de cuidar esa área? Marcelino Pero a mí me llaman anoche y me dicen que Marcelino lo va a ingresar con Zika Entonces ¿Y quién lo sustituyó? Yo, imagínese a quién yo voy a llamar por la noche para que lo sustituyera Silvio Permiso ¿Coronel? 23 televisores nuevos Un microwave y motores industriales, eso de momento Eso tiene que haberlo sacado en un vehículo grande Y haber recibido ayuda del interior Porque la reja de entrada del parqueo no fue violentada Ya, ¿continúo? Sí Buenos días Buenos días ¿Podría hablar con usted? Sí, por supuesto Necesito todos los detalles de lo que fue sustraído Dígase modelos, equipos, número de serie, todo para identificar Sí, sí, ahora mismo yo pongo a toda mi gente en esa función Sí, pero siga de cerca ese trabajo Sí, claro Y también necesito, por favor, el nombre de todas las personas que tienen acceso al almacén Y de todos los trabajadores que están en él Muy bien, enseguida Yo necesito tomar las guías dactilarias de todos los empleados, incluyendo las subias Perfecto, no hay problema Hay que irnos para, por favor No, permiso Dime Poco Tengo primero que descartar las guías 23 televisores Y nadie ha visto nada Mire, oficial, no sé, no sé, imagínese, no sé No, 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 yo me puedo imaginar un montón de cosas, Freddy No me puedo imaginar un montón de cosas Lo único que no me puedo imaginar Es que nadie haya visto salir 23 televisores por esa puerta Yo no sé nada, le estoy diciendo Yo no sé nada Vamos a hacer una cosa Yo le voy a dar un tiempo a usted para que piense Y después regreso Piense, piense Trate de aclarar su mente A lo mejor recuerda Coronel Lo que han hecho no tiene perdón Le han robado a unos niños enfermos su único entretenimiento Siéntese, por favor, disculpe que no lo haya Nosotros también sentimos lo mismo Sin embargo, hay un elemento que me llama la atención La reja de entrada del parqueo no fue violentada Lo cual me hace pensar que recibieron ayuda de alguien Hubo un cómplice desde dentro del hospital Además que llegaron en el momento preciso Esos televisores iban a ser instalados hoy mismo Vamos a comenzar una investigación a profundidad Y empezaremos por el personal con acceso al almacén Nosotros siempre hacemos verificaciones Cuando vamos a contratar un nuevo personal Pero el problema es que siempre hay fluctuaciones Sobre todo en el personal de servicio Los custodios ¿No me entiendes? Pero bueno, desde este momento Usted puede contar con nuestra completa colaboración Buenos días ¿Se acuerda de algo, no? No, oficial, mire Yo estoy muy confundido Yo estoy nervioso A mí esto nunca en mi vida me haya pasado Yo vivo Bien, bien, bien Yo me entiendo Vamos a hacer lo siguiente Vamos a terminar esta conversación en unidad A ver si el cambio de lugar Nos ayuda a pensar mejor ¿A ver? Yo tengo que ir a la unidad Sí, tienes que ir a la unidad ¿Qué? Yo tengo que ir a la unidad ¿Qué? ¿Auro? No, no, no. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué va? ¿Qué volaba? ¿Qué sorpresa manrada? ¿Qué pasó, chico? Ahí va a la suera. Revisa. Revisa la suera. Eso es una mierda. Eso es una mierda. ¿Qué va a pasar? Déjame verlo ahí. ¿Se le cambió la suera? Es suera, compadre. Dejame ver la misma suera. La mierda esa. No, chico, estamos probando una nueva materia de andar. Inventa conmigo, Rafaelito. Inventa conmigo, tú me conoces. Oye, compadre, mira, esto es una bolita. No, ¿qué le den esto? Si me voy a poner la misma suera, mejor no. Cuando esos zapatos tengan una suera de verdad, entonces te pago. Es bien caro que me lo estás cobrando. Mano, si a ti siempre has dado descuentos. No me des muela que tú me conoces, Rafaelito. Tú me conoces, compadre. No me des muela. Cuando los zapatos estén listos, tú me llamas al celular. ¿Ok? Mira, para que tú puedas cómo son las cosas. Que yo te llevo a ti, te lo puedo dar a tu casa. ¡Papare, tú eres sordo! Tú eres sordo. Baja, 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 baja. ¿Qué me llames al celular? Oye, Rafa. Hay que inventar algo. Y rápido. ¡Cafecito! ¡Cafecito! Gracias, Gonzalo. ¿Pasó algo? Además de los televisores, faltan varios equipos que son de mucha importancia para el hospital. ¿Para esto? Sí. Le voy a pasar esta lista a Silvio para que vaya investigando con sus fuentes. Aquí hay equipos de uso industrial que pueden servir para los negocios privados. Yo voy a ver a Silvio ahora. Él está con Freddy, el jefe de los custodios. Cuando termine, que venga a verme. Y sobre el custodio, recuerda lo que hablamos. Muy bien. Y si a ti me rompo la cabeza yo no acabo de entender qué fue lo que pasó. ¿Qué? No te rompas la cabeza que te va a hacer falta, créeme. Buenos días. Permiso. Siéntese. Siéntese, por favor. Yo estoy preso. Su situación es muy complicada. Se reúnen en el hospital una cantidad de equipos que debieron haberla trasladado en un vehículo grande. La reja del parqueo no fue violentada. Y usted, que es el responsable de toda esa área, dice que no vio nada y no sabe nada. A ver, ¿yo qué quiero? Es que tú te pongas en el hogar de nosotros. Ponte en nuestro lugar. Si yo te hago ese cuento, a ti tú te lo crees. Yo la voy a decir la verdad. Yo fui negligente. Es como se le dice. Depende de lo que usted considere como negligente. Me dieron ganas de ir al baño y me fui, me fui a orinar. ¿Qué pasa? Que cuando estando en el baño me doy cuenta que tengo un poco de sueño. Me haré la hora y eso. Me dio un poco de sueño. Me fui para el cuarto de nosotros, de los custodios. Ahí yo tengo un momento con un poquito de café que me pone mi mamá en la mochila. Ya. O sea que, Lucía, él fue al baño porque le dio van a orinar, ¿no? y además tomó café. ¿Qué tiempo tuvo eso? Nada. Diez minutos. Diez minutos. Es decir, que en diez minutos entraron al parqueo, rompieron los caldados del almacén, se llevaron 23 televisores y un montón de equipos más. Sírvelo. En diez minutos. Sí, mira, vamos a hacer lo siguiente, mi hermano. Cuando tú tengas ganas de decir la verdad, tú avisa, nosotros venimos de nuevo. Mientras tanto, permanece aquí. No, pero si yo no he terminado, oficial. Disculpe, yo no he terminado. ¿Qué pasa? Cuando yo salgo de allá atrás, que voy saliendo, veo una guagua saliendo del parqueo. La puerta estaba cerrada y todo con candábea, pero vi la guagua saliendo del parqueo. ¿Cómo era la guagua? Una guagua de esas y dos de las que transporta personal. ¿Matrícula? No, hasta ahí no llego. Fíjense, estoy diciendo, yo vengo de aquí atrás, de lejos, pero si la veo, una guagua saliendo de ahí de la puerta del parqueo. ¿Color? Azul. Creo que era azul, aunque estaba oscuro. Mire, yo creo que era azul. ¿Qué pasa? Jefe. Buenos días, Isabel. Buen día. Julio va a colaborar con nosotros. Bienvenido, Julio. ¿Cómo estás, Isabel? Bien, tú. Bien, bien, bien. Jefe, en el almacén solo se pudieron identificar huellas de los empleados. ¿Y en el candado de la entrada? Hay varias, pero superpuestas. Entre ellas la de Freddy, el custodio. Bueno, continuamos. Luego te pongo el tanto. Permiso. Sería esto. Hola. Gracias, señor. Permiso. Hola. ¿Cómo te estás? Bien, Lucía, ¿ví? No. En el serio, pero tú ganes más. ¿Cómo está todo? Ahí empezaba la lucha. Siéntese. Julio va a colaborar con nosotros mientras Daniel esté haciendo el máster. Bienvenido. Les informo. Isabel identificó la juega de Freddy en el candado de la entrada al parqueo. Pero él declara que le abrió la reja al jefe del almacén y a otros trabajadores cuando llegaron. ¿Algo nuevo a la entrevista? Ahora dice que cuando él regresaba del baño, vio salir una boba girón azul y que la reja ya estaba cerrada. Este hombre está gustando algo, Fernando. Pero él está explicado. Mi propuesta es detenerlo. Estoy de acuerdo. A eso sí piensen que tienen el tiempo contado para demostrar que él estaba vinculado a un robo. Silvio, este es el listado de los equipos que robaron con sus números. Investígalo con tu fuente. Lucía, trabaja con Lice lo del ómnibus. Investiga sobre eso. Curio, continúa con la investigación si necesita ver cómo lo piso. Va. Bien. Es una giroma azul. Las huevos estas que transportan a los trabajadores. Te sugiero que comencemos por el municipio donde ocurrieron los sellos. Sí. La verdad que ustedes han trabajado duro hoy. Como todos los días, Mercedes. Como todos los días. Bueno, cuando se termine de ordenar todo esto, por favor, para darle una barriguita a este lugar. No, no, no. Mejor mañana y hasta el día. Ah, no, no, Rafa, pero mañana yo no voy a poder venir a trabajar porque mañana me toca el hemodiálisis y voy hasta asustada porque mi sobrina tiene al niño enfermo y yo voy a tener que ir sola. ¿Yo voy con usted? ¿Sí? Sí, sí, dejo aquí al programa andando. Ay, mío, gracias. La verdad es que tú eres especial, mi amor. Ay, con todo lo bueno que usted es con nosotros es lo mínimo que puedo hacer. Y yo te lo agradezco mucho. Bueno, aquí se queda todo suyo. Muy bien, y tú que descanses, mi hijo. Gracias. 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 Dime, dime. ¿Averiguaste algo? Bueno, que pide la propiedad. Sí, la del televisor que la pide, entonces. Si no la tiene, que se fíen los datos que le digo. ¿Está bien? Dale, me avisa de inmediato. No son muchas las guaguas girando a color azul, así que me extendí a los municipios colindantes. Bueno, vamos a ver qué sacamos de esto. Gracias, licenciito. Bueno, yo ven, voy a salir al hospital a acompañarme, se quedate al frente del negocio, ¿ok? Rafa. Y si eres tipo ese, ¿qué es? No, el tipo ese no le habla. Esteban, no le habla nada. Yo me voy a ocupar de eso después, yo después me ocupo de eso. Ya verás, algo, se me va a ocurrir. No, no le habla nada. Gracias, Silvia. Buenas. Sí, creo que tenemos los televisores que estaban vendiendo. Bueno, Julio, los verificamos y ninguno coincide con los que se arrogaron en el hospital. Y aquí tengo un listado de ómnibus parecidos al que describió el custodio. Bien, sin abandonarlo a los televisores. Apoya a Lucía en estos ómnibus. ¿Bien? Correcto. Con permiso. Sí, ya. Hola. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchos de ellos están fuera de servicio y otros se pasaron toda la noche en las unidades respectivas. Eso fue comprobado por varias fuentes. ¿Tú crees que Freddy el custodio intentarías informarnos intencionalmente? Mi percepción siempre ha sido que él nos está mintiendo, coronel. Yo quisiera interrogarlo ahora mismo y hablar sobre ese tema. Freddy, ¿usted sufre de adaltonismo? No, no, no. ¿Qué cosa es eso? Es una enfermedad visual y quienes la padecen suelen cambiar el color de las cosas. No, no, no. Entonces le voy a repetir la pregunta. ¿De qué color es la guagua que usted vio salir del parqueo del hospital? Ay, oficial, imagínese. Yo estaba muy nervioso. Y me puedo haber equivocado. Imagínese que sin comerla ni beberla me puedo ver involucrado en un robo. ¿Sin comerla ni beberla? Es decir, que desde ese momento ya usted sabía que podía estar involucrado en un robo. Ay, ¿qué cosa más puede ser? ¡Freddy! Ay, no ha matado a nadie, ¿no? ¡Freddy! Tu situación es muy complicada. Mucho. Ahora, ¿eh? ¿Rafa? A ver. ¿Qué te vas a hacer con eso? Esto es trímenido material. Tengo una idea. Una idea. Vamos a fundir. ¿Por qué? Hasta ahora no ha aparecido nada de interés en las investigaciones a los custodios y empleados del almacén. ¿Y sobre Freddy? Nada, Lucía. Más o menos nada que nos pueda... Oye, mire, Freddy en el barrio tiene una conducta normal y más bien retraído, con pocas relaciones con los vecinos. Vive solo con su madre, que es ama de casa. Y en el trabajo su conducta también es normal. Silvia, ¿qué sabemos de la venda de pipos? Bueno, se han seguido varias pichas para chavos. Nada. ¿Qué es eso que esta gente se está cuidando? O están bien organizados o son una cadena delictiva. Lo cierto es que el tiempo está corriendo y no tenemos una respuesta a un hecho como esto. Pero tenemos a Freddy. Y yo estoy convencida de que este hombre está involucrado en el robo. Silvio, Julio, entrevisten, investiguen y profundicen en todas las personas con acceso a ese almacén. Y que conocía la asistencia de esos equipos. Sí, sí, pero... Tranquilo. ¿Quieres decir algo? ¿Eh? ¿Qué vas a decir? Coronel, que eso es casi todo el personal del hospital. Cierto. Pero tenemos que hacerlo. Y resultados. Pero usted es un jefe, ¿no? Coronel Fernando. Y tengo poco tiempo, Freddy. Freddy Villanueva Balino. Jefe de turno de los custodios del hospital. Cubre la posta de entrada al parqueo y el acceso al almacén. En la madrugada se produjo el robo de varios equipos. Se supone que lo trasladaron en un vehículo grande. La reja de entrada no fue forzada. Y usted dice que no sabe nada ni vio nada. Lo escucho. Yo le dije a la compañera que yo vi una guagua saliendo. Sí, una guagua que nadie más vio. Y azul. Freddy, su situación está bastante complicada. Yo le sugiero que se haga un favor y colabore. Mire, coronel, yo jamás en mi vida me he visto expuesto con un asunto como este. Lo sé. Por eso le estoy dando la oportunidad de colaborar. ¿O es que usted no piense en su madre? ¿Usted cree que ella se merece que usted pase por esto? ¿Y cómo se sentirá ella? Piénselo, dígame. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué, 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 qué? Dígame. y me fuera por media hora y lo hizo es que yo no sabía lo que iban a hacer le ofrecen dinero por dejar la puerta abierta irse media hora y usted no sabía lo que iban a hacer pero lo que quiero decir es que ellos no me dijeron lo que iban a hacer parece que yo me demoré y cuando yo regresé fui la guagua cuando se iba volvemos a la guagua como era esta guagua la guagua era una una girón amarilla colorera yo dije otro color porque tengo miedo Rolando es un buen trabajador viene, trabaja y se va profesional parece que siempre está bravo Rolando no se relaciona con casi nadie a la verdad Roli es un hombre raro y no está a la guagua de la noche de Rolando Rolando no habla con nadie ni siquiera come en el comedor buenos días buenos días buenos días qué tal mamá cómo está todo bien todo bien princesa a ver aquí andan por acá un momentito no nos han traído los televisores todavía pero el hospital les ha preparado una sorpresa cuál será la sorpresa cuál será la sorpresa esta ahí oh esta ahí esta la sorpresa oh mira la sorpresa un aplauso chiquito bueno le está algo importante le gusta un juego o magia que cosa es esto un pañuelito miren ahora miren que facilito miren yo lo coloco aquí miren esto le doy un toque de magia mira uno dos y mira desaparece pero mira ahora mira hueco otra vez aquí ya uno dos y que aparece bueno y el barrio no se relaciona con nadie no habla con los vecinos no va a la actividad Lucilla tú tienes preparada la orden de registro y atención si todo está listo entonces procede permiso coronel la madre de Freddy pidió verlo si de acuerdo saluda más a todo el mundo ya mira te tengo que cortar porque esto se está acabando ¿viste? dale mima dale chao Rolando ¿cómo tú estás mi hermano? no mijo ¿qué? ¿cómo anda? ¿cómo anda? ¿cómo estás? bien bien siempre listo ven acá yo a ti te conozco tú no trabajas con los no estás detenido Rolando oye pero ¿por qué voy a estar detenido? yo no he hecho nada malo madre pero ¿por qué tiene que pasarme estas cosas aquí por un punto? tranquilo Rolando tranquilo tranquilo relajate 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 yo no sé qué hago aquí yo me enteré de robo otro día por la mañana cuando llegué aquí para empezar mi punto de trabajo ¿y de qué te enteraste? bueno de eso ¿de eso? que había robado el almacén y dice que tengo que estoy preso ¿cómo es tu relación con Freddy Villanueva? ¿sé quién es? Freddy mírame el custodio ah el custodio sí pero lo conozco a Vito sin embargo le aseguro que tú le ofreciste dinero ¿y por qué tendría que ofrecerle dinero y va a ser hombre que a ver a su nojo? ¡sí! 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 y eso es lo que tú me vas a decir ahora dicen que está preso por rojo ajá y seguro que está tratando de quitarse el problema encima puede ser pero te voy a advertir algo Rolando que no se te ocurra a ti intentar hacer lo mismo porque no te va a salir bien ¿entendido? nos vemos aquí en una hora y te quiero tranquilito ¿tú entendiste? tranquilo ay, disculpen ¿usted quiere recitar? pide hablar con nosotros soy Moe de Julio ¡ah! mucho gusto buen día, mucho gusto siéntese por favor sí, claro permiso bueno a ver dígame bueno a lo mejor no es tan importante pero yo supe que Rolando el camillero está preso y me quieres decir algo sobre este Rolando, ¿no? bueno es que no he visto tantos policíacos que a lo mejor es que Rolando no se lleva con nadie sí, ya por eso nosotros lo saben pero es que ha venido a visitarlo varias veces uno que es sobrino de un empleado de aquí del hospital ¿y sabes cómo se llama esta persona, Teresita? no realmente no lo conozco pero ese hombre ha intentado varias veces trabajar en el hospital pero su tío que es una persona decente, correcta no ha hecho ninguna gestión porque dice que ese sobrino es un delincuente ¿cómo se llama este tío? y en que haría del hospital Trabaja sí, se llama Alfredo Sánchez y trabaja en el área de mantenimiento Alfredo Sánchez ahora tengo nuevos elementos para interrogar a Rolando Lucía, por favor, un momento Julio, antes de un nuevo interrogatorio entrevista al tío de esa persona que visitaba a Rolando Camilla perfecto coronel yo no pensaba interrogar a Rolando de inmediato Alfredo ¿y él estuvo intentando trabajar en el hospital? fue a verme para que le consiguiera una pincha pero qué descarado ¿cómo voy a meter a un hombre que está en libertad condicional por asesinato? sí, pero al parecer él tiene buenas relaciones con Rolando Camillero, ¿no? ese es otro que bien baila yo no le sé nada pero no me gusta, compañero es raro no mira de frente y siendo amigo de mi sobrino imagínese usted Alfredo ¿sí? ¿usted sabe dónde se vive? no ni quiero saberlo después que murió mi hermana se fue para la casa de la abuela vendió la casa anda en un montón de rollo cometió el asesinato ahora yo ni sé ni lo que está pasando luego lo volví a ver hasta que fue al hospital a que yo le gestionara el trabajo ya bueno, Alfredo gracias por su colaboración estamos para lo que necesite, compañero Osiel Pérez Lazo aquí tengo la edad dirección tiene una larga lista de agresiones acciones violentas y una conducta antisocial hasta llegar al asesinato gracias 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 sí Lucía ¿qué opinan de él en prisión? que mantuvo una buena conducta lo que le valió por supuesto una reducción de sentencia y luego obtuvo la libertad condicional en la prisión su comportamiento era bastante tranquilo y era muy solitario tengo un listado de algunas de sus amistades del líder de la prisión pero todavía están bajo sentencia Silvio investigalo a partir de la libertad condicional sí, como lo permiso sí dime televisores más de uno bien ok está bien entonces Silvio te veo para que me den información ¿venta de televisores? sí son televisores iguales a los que se llevaron del hospital Juli que Silvio te pase la información de los televisores perfecto Silvio ocúpate de Osiel yo voy a hablar de nuevo con Rolando el camillero vamos a ver cómo reacciona con esta información de Osiel perfecto yo conozco a Osiel porque él es sobrino de uno al lado que trabaja en el hospital y ha ido varias veces a ver si consigue trabajo ¿tú sabías que esos televisores estaban en el almacén del hospital? igual y digo que todo el mundo en el hospital eso fue una buena noticia que se le voy a seguir buena noticia ¿y con quién comentaste la buena noticia? yo no hablo mucho en el concreto a mi trabajo sin embargo tú hablaste mucho con Osiel en su turno de trabajo es que le insistía en eso del trabajo ¿y por qué contigo? no sé yo le dije que no tenía que ver nada con personal pero ¿por qué entonces precisamente contigo? ¿de qué otras cosas hablaron? ¿bovería? no recuerdo ¿no recuerdas? ya y entre esas boverías ¿no habrás comentado lo de los televisores del almacén? ¿por qué tendría que comentar yo de los nuevos televisores? Rolando ¿vas a caer en lo mismo? disculpe oficial disculpe respondeme la pregunta no, no, no para lo que no lo peor es como si no eran cosas de trabajo hay que diría que yo no voy a entrar en un hospital pero no puede ser mira Rolando los televisores van a aparecer y todo esto se va a esclarecer entonces yo te aconsejo que pienses muy bien tu actitud y que colabures porque cuando todo pase va a ser mucho peor para ti ¿entendiste? terminamos y terminamos Rafa que milagro que Esteban no ha venido a saber nada de sus zapatos ni va a venir me dijo que le va a llamar a Moe ¿te acuerdas? ah pero además como no lo ha apagado no tiene ningún apuro oye a mí me parece que con esas mangueritas que tú trajiste le da moja la pata la baja de bien ¿eh? no te mandes a correr brother no te mandes a correr vamos a esperar unos días a ver qué pasa si la cosa funciona yo mismo se la llevo a su casa ah bueno sí o si o si o si por eso no tiene buenas relaciones el asesinato fue por suelo después de eso la mujer lo dejó y yo le so ¿está trabajando? no todavía no relaciones personas que lo visitan no sé algo que te haya llamado la atención en su actitud bueno a ver desde su casa tengo una persona de confianza que lo sepa pero él me ha dicho que la única persona que lo ha visitado en varias ocasiones ha sido un hombre que es a mi mujer de raza ¿cómo se llama este hombre? bueno los apellidos y no los conozco pero sí sé que se llama este hombre tu persona es de confianza ¿tiene teléfono? sí sí como perfecto sí sí por favor ahora mismo para acá a ver seguimos estoy comunicando con él o si siempre ha sido un tipo raro nada de amigo siempre ha tenido problemas por su carácter que agresivo es Esteban creo que es la única persona que lo visita desde hace tiempo inclusive desde antes de estar preso ¿y lo ha visitado recientemente? desde que le dieron la libertad condicional creo que lo he visto ahí tres veces ¿en la última semana? no 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 a ver Juan ¿usted cree que pueda describirnos este hombre? no claro es un tipo como de 40 años blanco fuerte de altatura ah eso sí siempre está muy bien vestido a mí me parece que él hace alarde de ropa de zapatos de cadena ¿podrá ayudarnos usted a confeccionar un retrato hablado? porque va eso no lo puedo hacer yo he visto a ese hombre así de lejos y me va a ser muy muy difícil darle los los rasgos necesarios para esas cosas mire si usted me pone un retrato es posible que yo lo pueda identificar eso yo lo he visto en los famosos de televisión que se dedican a los policiales muy bien Juan ese es un procedimiento como no como no podemos hacerlo le voy a pedir más con permiso de este sector yo necesito que usted se mantenga al tanto de los movimientos de ocio pero con mucha precaución Juan sabemos que una persona violenta usted lo acaba de decir y usted no puede borrar el recurso bueno Juan cualquier cosa que quieras comunicar este con nosotros me llamas al teléfono y nos vemos en el lugar que yo le indique ah eso sí mucho cuidado Juan te lo digo que vez en cuando sé que te gusta hacerte el super detentivo y esto es un trabajo peligroso Juan Juan por favor si usted ve a Esteban visitar a Osir lo único que necesitamos es que avise a este sector no se preocupe yo le desea esto eso es todo lo que tienes bueno este Esteban debe vivir cerca de la Casa de los Cielos al menos en el mismo municipio y seguro tiene antecedentes penales ah bueno ya eso es otra cosa bien por permiso bueno yo traigo información sobre los vendedores de televisores el hombre de los menos y la descripción coinciden con los de los hospital está controlado bajo control ¿qué más sabemos de ese hombre? este hombre coronel al parecer no tiene trabajo fijo es más bien se dedica a comprar a nivel de cosas en el barrio su conducta es normal y vive con su esposa que trabaja como técnica de computación en una escuela pasale esos datos a Alice para ver qué más encontramos sobre él perfecto ah coronel son que a uno de los custodios me buscó para decirme que el día antes de robo él vio salir del hospital a rondo del camillero hablando con un empleado del almacén y me dio su nombre tenemos que entrevistar a ese hombre de inmediato Lucía Julio vamos a preparar la detención del hombre que vende los televisores con mucha distresión buenas 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 Jorge Hernández creemos si soy yo bien podemos pasar si como no adelante Jorge tenemos una orden de detención del hombre yo le aseguro que solo tenía esos cuatro no había podido vender ninguno tú conoces la procedencia de esos televisores bueno ahora cuando me detuvieron me dijeron que se han robado esos televisores se los robaron de un hospital pediátrico se los robaron a niños enfermos tú conoces la magnitud de ese caso ¿verdad? no mayor esperese un momentico que a mí si él no me dijo nada yo no sabía de dónde salieron esos televisores o si el Pérez Lazo ese es el nombre de la persona que te dio los televisores ahora ¿cuánto pagaste por ellos? nada ¿nada? yo tenía que darle la mitad del dinero cuando lo vendiera entonces ustedes tienen mucha confianza nos conocemos desde el pueblo él estaba desesperado por salir de los aparatos tanto fue así que me lo activó para que se lo pagara una vez lo vendiera ¿cuántos amigos más tú conoces de Ossiel? que yo sepa no, no y después de lo que pasó ¿pero tú conoces a Esteban? ah a Esteban sí sí, Esteban a Esteban yo lo he visto un par de veces ahí en su casa pero a mí para decirle la verdad no me gusta para nada a Esteban ese tipo es tremendo equivocado se cree guapo mejor que todo el mundo porque tiene ropa cara cadena y toda esa mierda disculpe Mario ¿dónde vive Esteban? vivo no sé pero es de ahí mismo del barrio sí yo me he cruzado con él un par de veces por la calle muy bien terminamos escúcheme un momentico por favor mire mayor ya yo le he dicho todo lo que yo sé pero yo no tengo nada que ver con ese robo eso lo vamos a comprobar Rafa ya eso está listo para entregarlo vamos a esperar un poco para estar bien seguros no quiero volver a chorar con este tipo de sí yo no sé por qué esto me ha quedado hoy ya yo hablé con el oficial que estuvo por el hospital sí pero nosotros hemos continuado investigando y sabemos que usted el día antes del robo salió hablando del hospital con Rolando sí el camillero sí, sí claro funcionó en la salida pero fue una conversación sin importancia bueno pues yo necesito que usted por favor recuerde qué fue lo que hablaron ese día claro Rolando ¿cómo se llama? oye los chamas están locos que le pongan los locos te lo informan oye ni le digo el problema que mañana se van a poner ya van a hacer la instalación mañana ve acá y es para todas las salas a lo que sí 23 y pantalla plana así que no se preocupen por eso pero bueno compadre que es bueno y usted se da cuenta de toda la información que dio en esa conversación detenemos a Ociel es más que clara su participación no, todavía nos vamos a esperar un poco hasta ubicar a Esteban que seguro va a aparecer por su casa a Ociel tenemos un oficial y controlando en la cercanía de Ociel no aparece ningún muestreo puede estender otro municipio perfecto con lo que encuentres me avisa bien Ociel vamos a revisar lo que tenemos es decir que tenemos detenido a Freddy el custodio que lo confesó todo a Rolando el camillero que niega su participación pero que evidentemente estuvo en el hecho y al receptor y al vendedor no y está Ociel Ociel que todo indica que él fue uno de los participantes en el robo y está en Esteban con lo cual los autores siguen a la calle permiso sí Fernando no aparece la dichosa Jerón Amarilla es que hay muchas en la ciudad además Julio está entrevistando a todas personas del hospital también hay mucha gente sí a la Jerón Amarilla le vamos a llegar a través de quienes las contrataron y Julio continúa lo que está haciendo a ver yo me he perdido con un inente juego sí sí siéntate siéntate para que te pongas al día que va llegando el almuerzo vamos vamos espero que les guste una gran cosa pero está hecho muy mal bueno hambre así se le fue la mano del gusto que les aproveche gracias Rafa ¿y las zapatas o qué? no creo que eso está dicho ¿sabes qué? no lo voy a llamar voy a ir a su casa para sorprenderlo ¿no lo vas a llamar Rafa? ¿no? ¿no lo vas a llamar? no tú estás llego bueno está bien está bien entonces le cobran en mi opinión es el de la izquierda de acuerdo a la descripción física tiene 36 años y no vive tan cerca al caso Cielo yo creo que ese sujeto es lo que estamos buscando ¿qué más tenemos de él? tiene antecedentes penales y cumplió sanción por robo con fuerza en el año 2011 los otros no tienen antecedentes vamos a comprobarlo con el vendedor de travesores y proceder a ubicarlo dime si conoces a alguno de estos hombres este este es este es el mismo juegas buenos días ¿cuánto café te pongo? no, no mi santa no quiero café no, Astrid lo que no hace falta es localizar a Esteban que tengo que dar un recado conmigo lo que pasa es que tu amigo está fuera de cobertura porque Esteban hace ratón que no vive en esta casa ¿y hay alguna manera que usted me puede decir dónde está ahora para ir a localizarlo? no sé eso depende de que para qué el recado es su amigo yo le puedo dar información ya ven eso quiere decir de que Esteban está en candela ¿no? yo voy a saber el día que me voy a morir porque este que está aquí es el más grande de todos Esteban se está con una tica ahí que ella trabaja en el mercado de 23 y 12 y ellos viven se critican el mercadito ese ¿usted me puede describir a esta amiga de Esteban a ver si yo otra vez me puedo llegar a él? ¿estás bien dotada? ¿joven? ¿o una vijita de...? vendido, vendido eso mismo ¿copiaste? entonces papi ¿vas a tomar cafecito? ¿o no? no, no no, muchas gracias Julio tú garantizas el control de Esteban hasta que lleguemos si sales lo sigues y si llegara alguien me avisa enseguida ahí bueno ya sabemos que la caja solo tiene la entrada delantera perfecto si salga el control de esteban ¿y si salga? no, muchas gracias no, muchas gracias yo gran No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y qué me va a pasar a mí ahora, mayor? Y bueno, ya se comprobó la declaración de Hansen. Y el chofer de la boda recibió una suspensión temporal por haberla tratado. Recuperamos la totalidad de los televisores robados y algo más. Y todos están confesos. Coronel, creo que resolvimos este caso con bastante rapidez. Sí, aunque en realidad no hay nada que celebrar. Mejor sería que no ocurrieran cosas como estas. Susia, tengo un trabajo para ti. Bueno, hoy sí les tenemos una buena noticia. No se preocupen que no le vamos a dar ningún discurso. Pero sí queremos que conozcan a esta compañera, que gracias a ella hemos podido devolverles a ustedes esta alegría. Yo estoy representando a un grupo de trabajo que nos dedicamos justamente a resolver casos como este y dentro de ese equipo de trabajo hay personas también de la población. Así es que tengo el placer de traerles su televisor. Gracias, Lucía. Tenemos algo para ustedes. ¿Alguien les ha mandado un saludo en mi dedo? A ver, Alfredo. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Cómo están? ¿Saben mi chaca? ¿Cómo saben? ¿Cómo te vino? ¿Sabéis de mitad? ¡Sí! ¡Sí! ¡Portengo! 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 Por el delito de receptación, sancionó a los tres compradores de televisores a multas de 1.500 pesos cada uno, moneda nacional, más la confiscación de los artículos y a Jorge Hernández Creos a tres años de privación de libertad. Por el delito de robo con fuerza sancionó a Freddy Gallardo Fajardo a ocho años de privación de libertad, a Rolando Guerra González y Hansel Dorta Guzmán a doce años de privación de libertad, a Esteban Hernández Puey a dieciocho años de privación de libertad. De igual forma, el tribunal, por el delito de robo con fuerza y ordenando la ejecución de la parte incumplida del periodo de prueba en que disfrutaba de libertad condicional, aplicó al ciudadano Haciel Pérez Lazo una sanción conjunta de 20 años de privación de libertad. Al trabajador que tenía asignado el ómnibus se le aplicó una multa administrativa de 500 pesos. Resultaron recuperados y entregados al hospital pediátrico 23 televisores, equipos eléctricos y mecánicos y diversos equipos electrodomésticos.